Hola que tal, son las 2.47 de la tarde, Safe Light Alert, me acaba de avisar de un sismo ligero en Omotepec, Oaxaca. Uno de mis más grandes temores, perdón porque esté todo oscuras, pero bueno, uno de mis más grandes temores es que sí, que me agarre un sismo en el baño, estoy en el baño. Voy a, vamos a enseñarles, voy a bajarle también acá. Ahorita no, todavía no se siente nada. Tengo un pequeño relajo porque estoy, estoy trabajando. Ya saben que, en lo que nos damos cuenta es, ah, de hecho ya está. Sí se, se siente, se siente un poquito, vean. Pero, uno de mis más grandes temores es que me haya agarrado, el, el, que me agarre bañándome, o algo así. Mi reloj, mi reloj ya no sirve, tengo que cambiar las pilas. Ah, ahí está el gato. Saludos, gato. Hoy es viernes, treinta de, de marzo. Es viernes santo, es viernes santo. Ahorita ahí están los de, las, estas, este, lo de la pasión de Cristo en Iztapalapa. Ya una vez ya, una vez ya les tocó. Este que en pleno viernes santo. Les tocara un sismo. Ahorita ya, ya se, ya pasó. De hecho me agarró el, ahorita que estaba en el baño. Me tocó. No hay gente en el edificio. Eh, pues por lo mismo de, que es semana santa. Así que bueno. Tengo que ir a cambiarle la pila a mi reloj. Bueno, no ponerle pila porque no, no funciona. Ya pasó todo esto. Vamos a seguirles continuo. Vamos a seguirles, este, alertando. Fue Safe Live Alert quien me, quien me avisó de esto. Eh, Sky Alert ya no me está avisando. Y bueno. Vamos a dejarlo así. Hasta luego.